Este viaje también que realizaremos son para la gestión y para adquirir un sistema de aplicación móvil para nuestro museo, en donde la gente puede experimentar distintas interacciones entre la realidad virtual, como ver un dinosaurio en escala moviéndose dentro del museo o ver juegos de distintos dinosaurios en camino real. Además van a poder acceder a contenidos multimedia que ayuden a ampliar la información sobre cada dinosaurio y la posibilidad de disfrutar estas nuevas especies. Esto viene aparejado con otro proyecto, donde esta realidad virtual son unos chicos dejados por el Conicet, donde en su momento le enviamos las 12 especies que son probiéndose en esta actualidad y ellos ya tienen fecha todo lo que es la asignación virtual, así que en poco tiempo vamos a poder disfrutar de nuestro museo, de este reactivo más para aquellos turistas que visitan nuestro museo. Estamos avanzando en lo que respecta al parque industrial. Nos estaremos reuniendo con distintos empresarios de distintos rubros que están sumamente interesados en realizar su empresa aquí. Para nosotros es muy importante, ya que generarán nuevos puestos de trabajo.